En el programa de hoy vamos a ver un proyecto con puertas en blanco perla. Veremos también una encimera de Decton Opera 1,2 centímetros. Os quiero enseñar también un paquete completo de electrodomésticos de Balai y la campana de Helica, el modelo Skydon. Quédate conmigo y lo veremos juntos. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a las cocinólogas a nuestro canal de YouTube. Y quiero decirte que si ahora mismo estás en el proceso de diseñar tu cocina y no consigues sacar ese diseño que a ti te gustaría, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano, podemos encargarnos de hacer ese proyecto. Te dejo aquí abajo en el primer comentario toda la información. Y vamos a empezar como siempre viendo las medidas de esta estancia. Como tiene demasiadas columnas y formas os voy a dar unas medidas generales. Mira, desde la columna hasta la pared tenemos 2,60 metros. Pero una vez que superamos la columna tenemos un espacio de 3,40 metros. Y desde la pared de detrás de las torres hasta justo donde termina la península tenemos 2,80 metros. Pero lo importante de este proyecto no son las medidas. Es el cambio tan grande que ha sufrido esta estancia. Y te quiero contar, justo aquí donde estoy yo ahora mismo colocado, aquí había una pared y detrás de mí una terraza. Para que te hagas mejor la idea, te voy a dejar pasando por delante unas imágenes mientras te sigo explicando cómo era antes este proyecto. Como puedes ver, había muy poco espacio para cocinar. Y la cocina estaba encerrada en una pequeña L. Al abrir todo el espacio y ganar la terraza, hemos conseguido una pared mucho más grande para instalar todas las torres. Que te anticipo que la lavadora la tenemos también aquí detrás. Dentro de todo ese espacio general conseguimos dividir en dos zonas. Además, zona de cocción y zona de agua. Lo que nos permitió al girar la cocina y hacer este ángulo de 90 grados, conseguir sacar también, aparte de una zona de office, una barra de desayuno para poder acompañar al cocinero o a la cocinera mientras hace las elaboraciones. Mira, quédate conmigo durante todo el vídeo porque vamos a ir paso a paso descubriendo todos los muebles y los electrodomésticos de esta cocina. Quería comenzar explicándoos toda esta pared de torres que a simple vista encontramos tres zonas de 60 centímetros. Y muchas veces, en muchos vídeos, habrás visto que para abrir estas torres colocamos un GOLA de forma vertical. Y en este caso hemos utilizado el mismo sistema, pero de forma horizontal. ¿Sabes por qué? Es porque este primer módulo esconde la lavadora de integración y esta máquina necesita que la puerta se abra desde la parte superior. Por eso hemos dejado el GOLA en horizontal. Es una buena forma de integrar este electrodoméstico y cuando está cerrado pasa completamente desapercibido dentro del proyecto de nuestra cocina. Encontramos justo al lado también un mueble de 60 centímetros de ancho con tres cajones interiores que no me cansaré de decir en los vídeos lo fácil y cómodo que es tener muy bien organizado todos estos cajones. Y sobre todo cuando tienes que retirar o consultar alguno de los envases que está en la parte de atrás. Y claro, si es cómodo en un cajón superior, imagínate los cajones de la zona inferior en los que te tienes que agachar. Es mucho más sencillo acceder a ellos. Justo encima hemos instalado el horno de 45 centímetros y el microondas. Y claro, esto nos pasa muchas veces. No todos los microondas miden de alto 45 centímetros. En este caso decidimos completar este espacio con unas rejillas. Es probable que en otros vídeos hayas encontrado otro tipo de soluciones. Como por ejemplo, colocar un calinta platos o colocar un frente de cristal que al pulsar se abre y nos deja otro pequeño cajón en el interior. Ahora ya tienes un sistema más para integrar estos dos electrodomésticos. En la parte superior encontramos dos grandes módulos de 60 centímetros que se abren con pulsador. Pero simplemente tocando la puerta se nos abre y la da al lado exactamente igual. Va así dos baldas regulables en altura para poder determinar qué espacio dejar para cada artículo. Y aunque creas que su fondo llega hasta la parte de atrás, quedan separados de la pared 12 centímetros para que estos electrodomésticos por detrás tengan un canal de aire y ventilen mucho mejor. Y los frigoríficos, como este modelo de Balai de 2 metros, quiero que sepas que también los puedes elegir en dos versiones. Con un poco más de congelador y menos conservador o como en este caso, más conservador y un poco menos de congelador. Dependiendo tus necesidades, te puede venir mejor un modelo u otro. Y en esta última esquina que ganamos, hemos tenido que instalar unos pequeños muebles. Un pequeño desayunador de fondo 28 centímetros y ancho 70 centímetros. Pero aunque parezcan pequeños, todavía dejan un buen espacio de despensa. Y para poder conectar los pequeños electrodomésticos, hemos dejado un sistema que al pulsar se descubren dos tomas de corriente y un USB. Con esto tenemos completado toda esta zona de la cocina. Como hemos resuelto la zona de los muebles altos en esta cocina, hemos instalado dos plegables de 70 centímetros de ancho y en el centro un mueble de 30 centímetros de alto. La altura que tienen estos muebles son 84 centímetros. Y hay que tener cuidado porque aunque el plegable, para mí, sea uno de los sistemas de aperturas más cómodos del mundo porque te permite caminar por debajo sin golpearte, esta puerta puede abrir hasta 2 metros 48 de altura. Y muchas veces, como en esta ocasión, no tenemos tanta altura hasta el techo. ¿Qué hay que hacer en ese caso? Hay que instalar unos limitadores. Como ves, ahora la puerta no permite abrir más de 90 grados. Y con esto conseguimos no golpear el techo cada vez que abrimos el mueble. Imprescindible el tirador interior. Poder capturar la puerta desde dentro para no tener que apoyar la mano en el interior. Si te fijas, abriendo los dos muebles de 30 centímetros, verás que todos los estantes están en diferentes alturas. Y es porque, como decía antes, es imprescindible que todos los muebles sean versátiles, que se puedan subir y bajar las baldas fácilmente para poder elegir qué medida quieres en cada caso. Simplemente empujamos la puerta, cierra automática y en el centro hemos dejado un mueble de 30 centímetros. Para abrir este tipo de muebles utilizamos también un tirador gola, que es esta piecita de metal, que nos permite introducir la mano por la parte de abajo y abrir el mueble fácilmente. Y claro, la iluminación hoy en día en una cocina es súper importante. Y donde más importante es para mí, es tener iluminado el fregadero. Porque muchas veces vamos a ir a limpiar alguna comida o algún artículo y necesitamos tener aquí toda la luz concentrada. Por eso nuestra barra de LED está en la parte de adelante y proyecta la luz en toda la encimera. Se enciende y se apaga simplemente tocando este interruptor Touch. Y es muy cómodo, porque si tú estás con las manos cargadas, puedes venir y tocar con cualquier parte del cuerpo que el interruptor funciona. Y aquí arriba tenemos la campana de Helica, el modelo Sky Dome. Y me gusta por muchas cosas. La primera, porque solamente en 16 centímetros de falso techo conseguimos integrarla. Y eso, de verdad, que para las reformas es imprescindible. La segunda, porque consumando podemos elegir la temperatura de la luz. Cambiamos de luz cálida a luz fría. Y una vez que tenemos elegido el tono de la luz, además podemos subir y bajar la intensidad. Y por supuesto, porque su poder de aspiración es enorme. Aunque tengo que advertirte que para que una campana funcione bien, lo más importante es que el tubo que evacúa los humos tenga la sección adecuada. Y me lo preguntáis muchísimo en los comentarios. ¿Qué altura debe de tener desde la encimera hasta la campana? Siempre os digo lo mismo. Lo ideal es visitar la página web oficial del fabricante, consultar las especificaciones y quedarte con la altura que te dice el fabricante. Tenemos diferentes alturas para los muebles bajos. Estamos acostumbrados a ver mueble de 84 centímetros con pata de 6. Pero también podemos instalar el mueble de 78 centímetros para el mueble y 10 centímetros para la pata. Y seguro que desde aquí estás viendo esta rendija, esta ranura que se provoca en el Gola. No, no es ningún defecto, no es ningún error. Es una apertura que se deja para que las placas de inducción puedan ventilar y evacuar mucho mejor el calor. Y esta gran gaveta central de 1,20 m, fíjate cuánto espacio deja en su interior. La gaveta más baja de todas es ideal para colocar las tarteras y para colocar las ollas. Como siempre digo, nuestro separador de tapas y de sartenes que se le puede incorporar hasta para las tablas de cortar. El central está destinado normalmente para dejar fuentes y platos. Fíjate en 1,20 m, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el equivalente a 8 torres de plato sería la capacidad de este cajón. Y sin embargo, sigue cerrando perfectamente. Y en la parte superior, nuestro cubertero rematado en madera con un fondo en grafeno y con todo este espacio extra de profundidad. Me encanta ver este tipo de cuberteros y huimos completamente del plástico para este cajón. Justo según giramos en esta cocina encontramos dos puertas gemelas de 60 cm cada una y seguramente ya estaréis intuyendo que hay detrás de cada una. En la primera, el lavavajillas, integrado como siempre para que cuando se cierre la tapa quede fundido con todo el proyecto. Y al lado de él, nuestro módulo fregadero de 60 cm. Súper cómodo porque trae integrados dos cubos de basura. Nos deja un espacio a cada lado para los productos de limpieza. Y la clave de este mueble, sin duda, su pequeño cajón interior. Porque siempre tenemos pequeños productos de limpieza y valletas que nunca sabemos dónde dejarlas. Con este pequeño cajón lo tenemos solucionado. En este tipo de proyectos en los que la cocina hace muchas formas, a veces lo ideal es instalar una mesa redonda porque con esto equilibramos todos los pasos y no tenemos una nueva esquina. Esta mesa que ves tiene un diámetro de 90 cm y es perfecta para comer 3 personas. Y quizá, si nos apretamos un poco, seguramente también 4 personas pueden comer en esta mesa. Claro, seguramente estás viendo toda la cocina que al reformarse se decidió no utilizar ni un solo azulejo. Pero para eso había que proteger todas las zonas que pudieran ser salpicadas. Y claro, encontramos aquí una zona de conflicto. ¿Cómo resolvemos esta zona? Muchas veces lo habrás visto que esta pieza sale así de forma rectangular. A mí también me gusta mucho utilizar esta forma. Venimos hasta la parte de delante del mueble, creamos una línea recta hacia abajo y aquí dejamos la altura equivalente a un copete, que es la zona que se suele colocar de remate de encimera. Más o menos 4 o 5 cm. Yo creo que así queda mucho más ligera toda esta forma. Fregadero bajo encimera, 40 x 40, con un dosificador súper cómodo. Creo que todas las cocinas deberían de llevar esta pieza. Porque ¿cuántas veces utilizamos el jabón cuando venimos al fregadero? Odio cuando está siempre el bote aquí posado en una cocina nueva. Así recargas el jabón por arriba y siempre que necesitas, aprietas y el dosificador te da el jabón que tanto necesitas. Y esta es la encimera de Decton Opera, grosor 1,2 cm. Y los que somos fan declarados de las vetas, nos gusta muchísimo porque su beta continúa y tiene una forma muy pronunciada. Y aquí, en esta esquina, por si necesitamos algún pequeño electrodoméstico cerca de la campana, hemos dejado este twist en color blanco. Lo hay en blanco, lo hay en negro y lo hay en metal. Simplemente pulsando en el centro y girando, descubrimos dos tomas de corriente. Súper útil en la esquina de la cocina y cerca de la placa. Y por cierto, hablando de la placa, este modelo de Balai me encanta porque tiene varias características. Una de ellas, que tiene control de fritura, es capaz de regular la temperatura para que no se queme el aceite. Y esta pieza rectangular nos sirve para utilizar un tepanyaki. Si no sabes de qué te estoy hablando, te aconsejo que vayas a nuestra cuenta de Instagram, arroba, cocinas, TJR. Y en el apartado de Instagram TV tengo un vídeo en esta misma cocina donde lo explico. Ya me dirás qué te parece. Girando las dos formas de la cocina, zona de agua y zona de cocción, todavía hicimos esta prolongación para conseguir sacar aquí una barra de 30 centímetros. Ya sabéis, es la altura perfecta para que un adulto, cuando meta las piernas por debajo, entre perfectamente. Ahora, nuestros cocineros y cocineras dentro de este proyecto siempre podrán estar acompañados mientras hacen las elaboraciones. Siempre que puedas, mi consejo es que dejes un pequeño lugar como escobero. Tener todos los productos de limpieza, incluso alguna escoba eléctrica conectada en el interior y bien organizado, es vital casi en cualquier cocina. Este módulo mide 2,28 de alto y 50 centímetros de ancho y con eso conseguimos concentrar ahí todos nuestros productos de limpieza. Hoy hemos visto cómo integrar la lavadora en una pared de torres y que quede fundida con el proyecto. Cómo resolver diferentes alturas entre el horno y el microondas. Y también hemos visto qué ventilación queda, tanto por detrás del horno y el microondas como debajo de la placa de inducción para que estos electrodomésticos funcionen un poco mejor. Cocinas que hacen muchas formas, puede ser muy buena idea colocar una mesa redonda para evitar tener más esquinas. Y olvídate del azulejo, ya no es obligatorio cuando quieras reformar tu cocina. Como has visto, con proteger las partes que se pueden salpicar es más que suficiente. Campana délica que regula la luz en intensidad y en temperatura y nuestra encimera en Decton Opera, que a mí me fascina. Si quieres saber más acerca de nosotros es muy sencillo, solo tienes que escribir www.cocinastjr.com Y por supuesto, estamos en todas las redes sociales y somos súper activos en nuestra cuenta de Instagram. Te animo a que te pases a ver nuestras historias porque todos los días subo contenido fresco de las obras cuando están en proceso de instalación. A mí me ha encantado estar contigo en este proyecto de cocina. Yo soy Daniel Colino y te veo en el próximo vídeo. ¡Adiós! Ha habido una reforma enorme, pero quiero empezar... No, 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 el proyecto. Que la puerta se frene un poco antes de 90 metros, iba a decir, sí. Y... Y venga. Que aunque no lo sepan, hoy es el primer día que salimos a grabar en el 2021, que los vídeos son atemporales. Un año apasionante.